Yo soy Rubén Mújica Vélez, soy licenciado en Economía de la Facultad de Economía de la UNAM y en 1968 estaba yo impartiendo clases en la Facultad de Economía, en mi facultad, pero también en la Escuela de Economía del Público. Entonces, desde ese punto de vista, estuve cerca, sin presumir, de que había sido yo un protagonista del movimiento. En 1965, el 23 de septiembre, se realiza el asalto al cuartel Madera en Chihuahua. De ahí se creó la Liga 23 de septiembre. En ese asalto sacrificaron a los jóvenes, mataron a varios, solo hubo un sobreviviente. Fueron buenos héroes, porque con gran ilusión de hacer algo por el país, tomaron las armas y dijeron, lo primero es golpear al ejército para golpear a un gobierno que era autoritario. Era el de Díaz Soldaz. En 1965, yo hubo esa prueba de que los jóvenes sentían que había una enorme injusticia por el país y se lanzaron por las armas a asaltar el cuartel Madera en Chihuahua. Fracasaron, fueron sacrificados. Pero nació la Liga Guerrillera Urbana y también empezaron a aparecer movimientos campesinos muy impresionantes que reflejaban que ya el pueblo ya no estaba soportando, que ya el pueblo no soportaba tanta pobreza, en muchos casos miseria y que mientras los poderosos eran cada vez más ricos. Ahora hablando del 68, en esa época estaba yo impartiendo clases, en esos años, desde 1966 estaba yo impartiendo clases en mi facultad de Economía, en la facultad de la cual yo salí, de la UNAM, y en la cual fui secretario académico. Pero al mismo tiempo tuve la oportunidad de impartir clases en la Escuela de Economía del Politécnico. Quiero comentarles que a mi juicio, entre otras cosas, si comparamos el ambiente en la universidad y el ambiente en el pueblo, era más agudo, más vigoroso el movimiento en el pueblo. No quiero decir que en la UNAM no, pero ¿saben qué? En el Politécnico había muchachos de familias más pobres. O había más muchachos de familias pobres. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué aconteció? ¿Qué despertó la chispa de 1968? De ese célebre 2 de octubre que es el Platelol. Resulta que meses antes, porque esto demoró 123 días el movimiento, no más, empezó porque por las calles de Bucareli, que son muy importantes en la Ciudad de México, hubo una confrontación, pues casual, entre chavos de la escuela privada Isaac Ochoterena y de una escuela que, si mal no recuerdo, era del Poli. Tuvieron roces, se agarraron a trompones, resulta que se empujaron, no pasó más, pero avisada la policía de que era todo un grupo, llegaron golpeando como si fueran delincuentes. Yo creo que si se hubieran metido entre ellos, ahí se hubiera acabado el pleito. No, ya era una policía muy, muy agresiva. Entonces, era día zorro racista. Vean, que entra como cuchillo, golpeando y persigue hasta dentro de las aulas de la escuela, golpeando a los muchachos. Esto levantó un escándalo inmediatamente. ¿Cómo era posible que se llegara a agredir a jóvenes? Que realmente se consiguió al dier un empujón, o si ustedes se dieran un empujón, y de ahí llegara la policía a golpear a los dos, a patearlos, en fin, sucedieron cosas muy abusivas. Y despertó la indignación. ¿Y qué aconteció? Que inmediatamente los jóvenes dicen, vamos a hacer una marcha de protesta por los abuso policiales. Salen a la calle, ¿qué sucede? Los reprimen ahora a una cantidad mayor de alumnos. ¿Y qué sucede? Pues que los más indignados también fueron los del poli. Salen y los reprimen. Y era cosa de que los jóvenes no podían tomar la calle. ¿Y qué era lo que gritaban los jóvenes? Gritaban democracia y libertad. Fíjense. ¿Y qué era significado para ellos la democracia? El derecho, entre otras cosas, a manifestarse, a reunirse, a expresar sus descontentos. Así fue creciendo. Pero esa ocasión, cuando se concentran ya más en el Zócalo, de la universidad y del Politécnico, hay un alumno que anduvo por aquí, acaba de morir, que fue alumno mío en el Politécnico, amado Sócrates Campolén, que gritó, vamos a quedarnos aquí. El Zócalo es nuestro y vamos a quedarnos aquí. Los jóvenes, la verdad, no midieron el peligro que eso significaba cuando se trataba de un presidente tan autoritario como Díaz Ordaz. ¿De acuerdo? No lo midieron. Y yo cuando oí eso dije, caray, me quedé y yo dije, no me gusta, no me gusta, porque yo ya sabía que era. Quiero agregarles lo siguiente, en esa época yo trabajaba en la Secretaría de la Presidencia y mis oficinas, yo era un modesto, era técnico, licenciado en Economía, pero no ocupaba yo un puesto importante, pero estábamos dentro del Palacio Nacional. Ahí todos los días iba yo trabajando. Bueno, entonces yo dije, yo ya había visto el comportamiento así, diario, de Díaz Ordaz, y me decía, no me gusta, este hombre es muy autoritario. ¿Qué sucede en la noche? Que llega la tropa y los barre a macanazos. Pero así, ¿pero qué creen que al otro día sucedió? Que amanece en la esta bandera una bandera roja y negra, manifestación de las protestas extremas de los trabajadores. Y qué sucedió inmediatamente en los periódicos que todos estaban comprados por el gobierno de entonces, el gobierno de Sorbasista, es un agravio a la bandera. Han agraviado la bandera nacional porque pusieron ahí un trapo y que, bueno, fue una catarata de insultos contra los jóvenes que no lo habían hecho. No tenían manera de cómo agarrar la bandera. Punto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La pusieron a propósito para que al otro día los atacaran, los denigaran, como si fueran ya guerrilleros. Entonces, ¿qué sucede? Inmediatamente dicen, vamos a un desagravio a la bandera. A hacer realizado un desagravio a la bandera el pueblo de México. Bueno, les voy a decir que entonces ya se notaban que dentro que dentro de las filas de la burocracia federal en la que yo participaba, yo tenía necesidad de trabajar, resulta que había división. Había unos que decían, no es justo lo que le están haciendo todos, decíamos, a los muchachos. Y otros decían, eso ya están amenazando la estabilidad del país, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que dicen un desagravio a la bandera. Pasado mañana en el Zócalo se va a levantar, a izar nuevamente la bandera nacional para desagraviar a la bandera lo que le hicieron. El hecho es que cuando vemos y nos asomamos al balcón de palacio que da enfrente al Zócalo, resulta que empecé a ver que había muchos soldados por todos lados para el desagravio y estaban invitados todos los burócratas de palacio nacional, de otras oficinas cercanas, el público naturalmente también y los trabajadores empleados del departamento del Distrito Federal que está ahí a un lado, donde ahora está este Cheybao. Repicaron las banderas de catedral y se iba a hacer el desagravio y nuestro jefe me tocó esa suerte de que nos dijo miren señores nos están invitando al desagravio y en algunas oficinas nos están obligando. Yo les digo con toda firmeza lo siguiente, quien guste ir, vaya, el que no guste no va a ser. No va a haber ninguna represión. Pero es que ya había una división, ¿saben por qué? ¿Por qué venía la elección del nuevo presidente de la República? Más bien la designación porque entonces era el dedazo. Entonces, ¿qué acontece? Pues tres o cuatro amigos vamos a ver cómo está ahí abajo porque acá arriba se ve pues vamos. Cinco o seis amigos nos reunimos, salimos por la puerta del medio, hicimos esto, empezamos a recorrer todo el Zocal dándole la vuelta por la orilla y empezamos no me gusta, no me gusta, el ambiente no está, no lo ves sano, los jóvenes están aquí, ¿qué serían? 500 jóvenes, pero además no lo veíamos, ninguno traía un arma y el grito era democracia es verdad, democracia es verdad. Cuando terminamos de él, nos quedamos viendo lo que hacemos. Alguien sugirió, o sea que mejor vamos para adentro de nuestra oficina porque aquí no sé y sí dijimos yo creo que va a suceder algo. Bueno, entramos pero nos fuimos a la parte alta del palacio para ver desde el palacio ver lo que sucedía abajo, pero así lo teníamos y entonces a mí me tocó ver un grupo de unos yo creo 300 muchachos que empezaron a colarse entre las filas de los soldados y estos no podían evitarlos porque pasaban pero pasaban con ustedes sin llevar nada ni un garrote ni nada y se paran en mero en frente del palacio se sientan se sentaron en el suelo y empiezan a gritar Díaz, Ordaz, Ocicón, ¿dónde estás? Sal a la ventana no salgas no tengas miedo o con o Cicón presidente de la república eran tiempos muy distintos en que no se podía insultar al presidente de la república muy diferente pero era el grito y seguían con democracia y libertad y de repente cuando vemos que por las calles de moneda sobre todo moneda pero también por la de la corregidora que son las dos esquinas del palacio salen tanquetas tanquetas y los soldados se abren y se lanzan las tanquetas sobre los tres cuatrocientos muchachos miren fue impresionante ver aquello de que se abrieron como un abanico humano así y pasó la banqueta la tanqueta de frente no le pudo hacer algo regresa y enfrente a mí me tocó ver una muchacha que se quita un zapato y se para enfrente de la tanqueta y decíamos te va a aplastar te va a matar no retírate y nosotros echándole porra a los muchachos y saben que el de la tanqueta se detuvo pero otra tanqueta se lanza y de repente se abre nuevamente el abanico humano y va y choca hágate cuenta contra un enorme posto de luz que hay en el sol o había ya no me acuerdo pero enorme con el choque se dobla el posto y le cae a la tanqueta y nosotros echando porra porque no podía ser que trataran así muchachos indefensos no era posible pues así lo trataron fue un primer aviso yo les dije aquí va a estar la cosa difícil que aconteció a partir de ahí y no a partir de ahí sino porque casi los días se nos vinieron encima y casi día con día eran marchas y marchas y marchas hubo una impresionante una marcha que salió del zócalo y a mí me tocó ir rangueando porque me lastimé un tobillo y mis amigos me dijeron no te puedes quedar porque vamos a caminar tú no puedes pues me dejaron un camión urbano después y me fui porque yo no podía estar de plano así era una y ya era dolor pues todavía me tocó ver cómo venía el zócalo iluminado con una luz como amarillentón como la que tiene luego el centro de Oaxaca y se empezó a oír como gritaban che, che, che Guevara che, che, che Guevara eran no sé cien mil, diez mil voces impresionantes y resonaba en la calle de Madero Francisco Imán no cinco de mayo de cinco de mayo y venían hacia Bellas Artes y yo estaba por ahí y cuando volteo y veo venir con banderas rojas puro joven ¿saben quién venía? ustedes mejor si lo conocieron a Oscar Chávez cantante venía con una bandera roja pero era él pero eran no sé yo creo que doscientos quinientos muchachos con banderas rojas pero al grito de che, che, che se había convertido de che Guevara en 1968 ya un año antes lo habían asesinado se había convertido en un símbolo y eso fue muy impresionante che, che, Guevara impresionante y después de esto ¿saben qué ocurrencia tuvieron los jóvenes que nos deslumbró? cuando vemos que dicen una marcha del silencio y les voy a decir la verdad esa sí no la pude ver yo seguía lastimado y era imposible que hicieron miles de jóvenes que se pusieron un esparadrapo en la boca no un solo grito desfilando por todas las calles y hasta de los periódicos más conservadores que estaban a favor del gobierno se asomaban los trabajadores echándole pocas silencio absoluto fue la célebre marcha del silencio impresionante pero luego ¿qué sucede? el Poli la escuela de economía sobre todo pero el Poli y la UNAM estaban en efervescencia se tomaron las universidades y entre otras la escuela de economía era la más notoria pues las universidades se convirtieron en un foco sobre todo la universidad la UNAM y el Poli que están al extremo de la ciudad entonces ¿qué sucede? que de repente van y meten al ejército a los universidades y arrestan a los maestros que estaban ahí en la noche se los llevan encarcelados ese fue un escándalo internacional pero se van sobre el Poli y ahí se hubo incluso balazos y asesinados entonces los grandes auditorios que tenía la UNAM entre ellos el de filosofía y letras el de humanidad más bien se convirtió en el auditorio Che Guevara y en el de la facultad de economía el auditorio Jochimino pero los más bróngicos de todos eran los del Poli y en el Poli yo tenía llevado entonces un grupo en el cual estaban muchachos muy aguerrados y uno de ellos es el que les mencioné Sócrates amado Campo Lemos entonces ¿qué sucede? que invaden la universidad y el Poli pero el Poli fue a base de balazos y asesinaron asesinaron muchachos ¿qué pasó? no aparecieron pero siguen las marchas ¿cuántas marchas hubo? no me lo pregunten yo pienso que en esos 223 125 días debe de haber habido unas 60 minutos pero ya para cuando sucedió esto ya empezaban a cansarse los mismos muchachos porque era lleno ya no recibían las clases se suspendieron no podíamos dar clases sabíamos que alumnos estaban detenidos recarcelados golpeados se dijo que alumnos violados lo cual imagínense lo que eso significa y otros simplemente desaparecieron unos se tuvieron que ir del país nada más imagínense entonces ¿qué que aconteció? que las marchas ya iban teniendo menos asistencia cuando dicen la marcha la concentración en la plaza de las culturas en Tlatelolco Tlatelolco tiene mucho significado probable una razón ustedes lo han de saber ahí fue donde se rindió se tuvo que rindir ya vencido el último emperador azteca corteno se concentran los jóvenes y ahí fue donde se ha cometido para mí uno de los grandes genocidios bueno más bien genocidios igual no sé pretende acabar con una etnia grandes crímenes masacres de las cuales no tienen idea ustedes los jóvenes seguían gritando democracia libertad en el edificio Chihuahua uno de los más altos en el tercer piso si mal no me acuerdo lo utilizaron como tribuna y abajo los muchachos cuántos concentrarían yo creo unos 30 40 mil muchachos que es muy amplio ahí y estaba uno de los obradores cuando entonces se ve una bengala verde de que partía de que partía de un helicóptero era una señal y otros muchachos ya habían avisado a tal lado y de tal lado está cuajado de soldados cuidado esto es una emboscada porque estamos encerrados no pasa nada no pasa nada nosotros estamos ejerciendo nuestros derechos constitucionales sale la bengala y de repente empieza el tiroteo pero incluso desde los edificios que estaban en torno pero se caracterizaban por ser personas que llevaban un pañuelo blanco eran policías que así se identificaron se considera que fueron policías de la DFS Dirección Federal de Seguridad otros hasta dicen que del ejército ¿cuántas personas murieron no sabemos porque aquello fue horrendo es que cuando fue la balacera como dicen los rancheros parecía esquitera y son muy impresionantes horrendo y veíamos caer gente todos tirados en el suelo veían personas quejándose llorando otros gritaban de dolor veía sangre dicen y algunos pudieron subir nadie puede garantizar cuántos heridos mucho menos muertos pero ¿qué pasó? esa misma noche llegaron camiones de volteo y con grandes mangueras lavando la sangre y dicen y los que vieron echando cuerpos seguramente cadáveres no pudieron ser personas unos dicen que los llevaron y los cremaron en el campo Marte que está por Chapultepec y que todavía lo ocupa el ejército ¿cuántos? nunca se son porque rodearon aquellos los edificios los invadieron y sucede y sucede que muchos jóvenes cuando empezó la balacera a correr y unos se metieron a los edificios pidiéndole implorando que les permitieran esconderse y hubo personas que sí pero hay personas que no entonces esos jóvenes muchos de ellos ¿qué les pasó? la historia nunca ha estado completa no ha habido una lista que sea que se pueda querer que diga murieron 200 murieron 20 murieron 500 nunca o cuántos seguidos pero también cuántos desaparecidos porque muchos se lo llevaron 1968 el 2 de octubre fue el principio de un cambio de manera de pensar en la sociedad y en que los jóvenes empezaron a ver un mundo que no conocían el mundo de la brutalidad el presidente era oaxacín porque dijeron que Díaz-Ondal era poblano no era cierto lo que pasa él dicen que nació en Tacolula pero su abuelo fue militar de Maximiliano el emperador que vino entonces le daba vergüenza eso y por eso dijo que había nacido creo que en Ciudad Cerdán Puebla era oaxacín pero era un hombre de unos rencores terribles un hombre verdadero terrible porque todavía después de que le dijeron en la Cámara de Diputados y todo digo asumo yo la responsabilidad por lo sucedido eso de bueno yo asumo como si dijera los maté sí pero yo asumo la responsabilidad y no me pueden hacer nada porque soy poderoso que sí padecí ver a los que desaparecieron pero también me tocó ver al que le mencioné que luego fue señalado como de la torre que estaban hagan de cuenta ustedes en el fondo de una oscura celda ahí revueltos de los todos y de repente alumbraban y alumbraban al compañero así y se oía la voz de él sí nada más con eso ya lo identificaban esto es peligroso que sucedía con él eso sucedió es una historia todavía muy dura y yo creo que con los años va a ser difícil que la rescatemos así en toda su su plenitud ¿no? en todo lo que significó de sufrimiento de sangre de odio de personas que odiaron a los jóvenes eso es muy grave eso es muy grave una guerra en que fue auténticamente una guerra contra los jóvenes una guerra contra los jóvenes y esa guerra pues tuvo verduras y tuvo vidas que nos ayudó a la guerra que nos ayudó a la guerra que nos ayudó que nos ayudó a la guerra